Como penúltima obra, oiremos una obra de Cabezón, que es una obra de danza, diferencias sobre la gallarda milanesa, diferencias que decíamos así como variación, verán, sobre un tema que era bailable, que se bailaba, Cabezón va jugando con él y también vamos cambiando con respecto a estos dos registros. Entonces, diferencias sobre la gallarda milanesa de Cabezón. Amén. 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 Amén.